Acción Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de 1, 2, 3 Nacho Hoy vamos a ir a la casa de unos amigos y vamos a hacer una transformación muy entretenida en el living ¿Quieren ver cómo hacer este paso a paso? ¡Acompáñenme! Hoy día tenemos un gran desafío, tenemos este living que también al mismo tiempo es funcional Donde tenemos los escritorios de los dueños de casa, pero a la vez queremos dejar todo el área de trabajo separado Y el área común para recibir a sus invitados con un look mucho más entretenido Vamos a acomodar los cuadros, vamos a usar lo mismo que tenemos y hoy día vamos a gastar cero pesos Vamos a poner los escritorios cerca de la ventana para que le llegue la mayor cantidad de luz natural Y así sea mucho más entretenido poder trabajar Este mueble lo vamos a organizar con las cajas organizadoras Y lo vamos a decorar con un cuadro con un atril y libros La biblioteca la vamos a separar A la derecha todos los libros Y a la izquierda unos pocos adornos Así haremos que se vea mucho más ordenado Ya tenemos más o menos la forma de nuestro living, como habíamos mencionado Y vamos a hacer un cambio con los cuadros Los vamos a poner sobre la televisión y el grande de la televisión sobre el sillón Colgar los cuadros de esta manera es una forma fácil y práctica No te daña la pared y permite cambiar nuestro lugar con todas las peces que quieras Vamos a decorar el sillón con dos chales sobrepuestos y un cojín Finalmente logramos el feedback que los dueños de casa querían Pusimos los escritorios en el lado de la ventana para que llegara toda la luz Marcamos el sector de la biblioteca con la música Incluimos elementos en el sillón Cojines, chales Y principalmente leímos esta onda entretenida con dos mesas completamente iguales Para armar una gran mesa centro Detalles, libros y algunos elementos como el que vemos acá Esto lo pueden encontrar en atípico.cl O en Spos 3057 o en el teléfono 222-06-2120 Lo van a estar esperando con los brazos abiertos con descuento de espectacular Esto es lo que hoy día se hizo 1, 2, 3 Nachos, un capítulo más Moda, decoración, cocina Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!